Se me acabaron las respuestas a las preguntas de tu amor Se me vencieron los estudios para entender tu corazón Ya no confío en tus promesas, puedo ver la doble intención Por más que intento no comprendo que nos pasó Y los domingos por la tarde, ya no siento tu calor No importa el tiempo y los detalles, si se nos murió el amor Se nos muere el amor, se nos muere el amor Dime en qué momento nos perdimos, dímelo por favor Se nos muere el amor, se nos muere el amor Porque convertimos en recuerdos la historia de los dos Acabemos una vez con esta mentira y este engaño No sigas perdiendo el tiempo, no son días, ya son años Desde que no te siento a ti, ya tú no estás aquí conmigo Y ahora dale, vete de aquí, que a mi lado no eres feliz Se acabó la oportunidad, mejor mi vida si no estás Se nos muere el amor, se nos muere el amor Dime en qué momento nos perdimos, dímelo por favor Se nos muere el amor, se nos muere el amor Porque convertimos en recuerdos la historia de los dos No puedo más, aunque no suela hay que aceptar Lo que lo nuestro ya llegó a su final No llores más, tenemos toda una vida Y las lágrimas nada cambiarán El amor nos esconde, te doy respuesta Nos ganó la costumbre, solo nos queda la nostalgia De estas últimas palabras, que lo nuestro se acabó Se nos muere el amor, se nos muere el amor Dime en qué momento nos perdimos, dímelo por favor Se nos muere el amor, se nos muere el amor Porque convertimos en recuerdos la historia de los dos Se nos murió el amor Dime en qué momento nos perdimos, dímelo por favor Se nos muere el amor, se nos muere el amor